Bueno, vamos ahora con ventaneando, ventaneando, resulta que ventaneando va a cambiar, señores, sí, va a cambiar, va a tener cambios radicales en el 2022, van por más rating y yo creo que esas cosas siempre al público le gustan y estoy refiriéndome al cambio de escenografías. A la gente le gusta cuando cambian las escenografías de los programas porque es como una nueva etapa, como que es algo diferente. Entonces, a partir del 10 de enero, ventaneando con Pati Chapoy, va a cambiar de escenografía, van a cambiar de casa. Entonces, el 10 de enero hay cambio. Ya ven que el año pasado la sorpresa fue el aniversario 25, donde se juntaron todos los exconductores, ¿no? Mónica Garza, Marta Figueroa, Aurora Valle, Pepillo, Atala Sarmiento, todos reunidos para festejar los 25 años. Pues en enero también van a cumplir, este 22 de enero van a cumplir 26 años y entonces van a cambiar de escenografía. Yo dije, pues es que ventaneando siempre se ha distinguido por hacer cambios en su escenografía y a mí me encanta eso. Por ejemplo, aquí decidí mostrarles las casas que ha tenido ventaneando a lo largo de estos años. A ver, vayan descontrolándose en el chat y vayan diciéndome cuál es la que más les gusta. Miren, así iniciaron. Esta es la de 1996, cuando inició ventaneando. Ahí vemos a Pedrito, a Marta, a Pepillo. Así inició ventaneando con una televisión en medio, una ventana, pero pues se veía un foro chiquito, ¿no? Era un espacio pues realmente muy pequeño. Así inició ventaneando en 1996, que empezó en Canal 7. Luego se fueron a ventaneando millonarios. ¿Se acuerdan? Que estaba la sala en medio y que alrededor tenían la palabra ventaneando y tenían a una modelo en cada ventana, ¿no? En cada letra, que era una ventana y ahí tenían y entonces la gente cuando le hablaban para el millón de dólares, le preguntaban, ¿cuál letra quieres? No, pues yo quiero la, 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 la veo, yo quiero eso y entonces ahí ya, ¿no? Y luego, por ejemplo, ahí vemos a Alvarito Cueva bailando y después lo corrieron al pobre. Ay, Alvarito, dióquiz, bailaste. Luego ahí está la de Ventaneando Millonario. Luego, esta fue una de las escenografías más largas, que fue, creo yo, una de las mejores etapas de este programa, cuando estaban ellas dos, Mónica Garza y Aurora Valle, que me fascinan, me encantaba el programa con ellas. Y con los otros tres, obviamente, pero esta escenografía como mucho más íntima, como mucho más, sí, como más íntima, chiquita, pero a mí me encantaba y duró muchos años. Luego, esta, donde ya estaba Inés Gómez Mon, estaba Talas Armiento, ¿no? Ya, eh, esto fue como en el dos mil siete, dos mil ocho, y esta era la escenografía de Ventaneando, ¿ok? Que si no me equivoco, todas las escenografías se las ha hecho el marido de Margarita Gralia, si no me equivoco. Luego, esta escenografía como mucho más de noticiero, no era una sala, tenían sillas, y Pati estaba como en un escritorio, y tenían hasta un escenario como de musicales. Esta etapa no me gustó, fíjense, esta etapa de Ventaneando no me encantó. Y luego está esta escenografía, que fue como en el dos mil catorce, dos mil quince, ahí está todavía Tala, estaba la Choco, miren. Ahí está, y bueno, después, el año pasado, el Ventaneando Millonario que regresó de la, de la bóveda, ¿no? Le llamaban la bóveda, tenía dos escenografías, tenía esta escenografía cuando estaban en el sorteo, y tenían esta, que es la, la que estamos ahorita viendo, ¿no? Que es la de, que tienen como una puerta, pero vaya, como que es, si es puerta, ¿no? No es tanto ventana, o estoy mal. Según yo, es una puerta, o a lo mejor si es una ventana, pero más chica.